Por fuertes que sean los vientos Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, que quererte es mi destino Quiereme, que quererte es mi destino